Es un libro que lleva por título Indagaciones Críticas en torno al pasado y el presente de la Universidad Argentina. Es un libro que compila diferentes trabajos. Es de algún modo una conmemoración hacia lo que fue la reforma universitaria de 1918 que se hizo en la ciudad de Córdoba. Y entonces somos distintos autores. El libro abre con un artículo de Guillermo Cor, un ensayista de Buenos Aires, reconocido. Y cierra con un artículo de Eduardo Rinesi, que es un profesor también de Buenos Aires, que viene trabajando sobre la idea de la universidad como un derecho social, con una educación que no solamente sea gratuita, sino además de calidad, pública. Y después el resto de los trabajos es una, de alguna manera, una miscelánea, una compilación de trabajos que abordan distintos temas. Desde un trabajo de Omar Izaguirre sobre la reforma en Río Cuarto, un trabajo, lo digo en modo temporal, un trabajo mío que también aborda la figura de Odoro Roca, que fue una de las figuras centrales. También está el trabajo de Eduardo Escudero y Griselda Pécora, que son además los compiladores del libro, que trabaja la articulación entre reformismo y peronismo. Un trabajo de Claudio Acosta y de Silvina Baigorria, que trabaja la problemática de la extensión, digamos, cómo fue en aquel momento, pero también cómo se puede pensar lo que se planteó en aquel momento en relación a la actualidad, porque hoy la extensión está como pensada más bien desde un lugar del mercado, algo que no era lo que se planteó en aquel momento. Y un trabajo de Amalia Moyne donde aborda un poquito la cuestión de la extensión en los años de la Universidad Peronista en Río Cuarto, en el año 73-74, durante la gestión de Clappenbach. Justamente, entonces, a partir de esta revisión histórica, aparecen muchos ejes para continuar trabajando, para profundizar el debate. Totalmente, totalmente. Vamos a estar presentando el libro esta noche, en la Biblioteca Mariano Moreno, a las 8 de la noche. Lo van a presentar dos queridos y respetados colegas y compañeros, Pipón Giuliani y Santiago Polo. Entonces, un poco es seguir con estos debates este año, no solamente planteando estos debates, sino también planteando los debates que dejó el cordobazo, que dejó la gratuidad de la educación decretada por el peronismo. Y que, digamos, concordamos en algo. En un contexto neoliberal, en donde la universidad intenta ser puesta, ser recortada económicamente, de alguna manera, pero además también, si se quiere, culturalmente, de alguna manera, puesta en el lugar de la cultura neoliberal, intentamos pensar una alternativa, una universidad que sea masiva y que sea de calidad. Esas dos cosas nos parece que son fundamentales.